y que vas gente que tal aquí continuamos en el mismo sitio donde lo dejamos resulta que la el estar es la zeta mira que lo tenéis el menú es la zeta y bueno aquí seguimos y con el peli wet que me está hablando en japonés el peli wet peli rojo este seguiré te seguiré vamos a correr dime ahí va y que hay una pista de mini fútbol sala esto va a ser jodido y lo de los diálogos en japonés me voy a perder más de una vez no sé qué tengo que hacer tengo que hablar con este este anciano pero da igual si hablo con él no no entiendo nada aquí hay algo me metes esto que es nada será por aquí tintín anda entrenadores estoy preparado para mi primer reto sí que tampoco eres un entrenador y tú sí tú sí tú sí chaval no he sabido tal vale vale no pasa nada no hay problema tintín 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 giro joven giro vaya nombre es la primera vez que que veo ese nombre giro estás al nivel 4 no eres rival para mí pistola agua la caja que hubo te atreves a herirme pues esto es un placaje tintín 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 pues es la misma música que el pokémon negro no han cambiado nada nos han esforzado en hacer nuevos temas nueva nueva clima пов KN Dah всем hay que seguir por aquí o que no hay más entrenadores es para que queda y nada es nada me enfrentaré a ti por solamente zinitín tintín tinta tú comoاص te llamas Ah no me dices tu nombre prepárate a manos de kimiko esto se llama kimiko Hiroi Kimiko bien bien nombres comunes Nivel 4 Dame más nivel No sois rivales para mi A que voy a por Mi primera medalla Con un solo Pokémon Con Spaz No se de que tipo serán los del primer gimnasio Como sean de roca ya Lo tiramos Nivel 9 Perfecto Tintirín 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 Bien 37 de vida Esto avanza bien A ver Z Un Pokémon Spaz Datos Con naturaleza Grosera Pues grosera creo que Grosera Uff no me acuerdo Creo que le subía la velocidad A ver si voy a tener suerte A ver los datos Si No Lo azul que era Subía bajaba Está menos Puede ser que baja Osea sería Baja la velocidad Y sube la defensa especial Bueno no lo se Ya luego lo miro Pero si baja la velocidad Una putada A ver sigamos Esto que es Antiparaliz Bien Vamos a hacer Vamos a hacer Un combate salvaje Antes de enfrentarme a este tío Patata Al nivel 3 Tú vas a caer de un pistola de agua As Tiren 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 Uff ha sobrevivido Molicioso Bien bien Siguen siendo un poco Un poco cortos Los Pokémon salvajes Fuera No te quiero capturar Estoy esperando a que me salga un volador Starly creo que se llamaba A ver Z Que quiere haber una cosa Que quería haber Joder Si iba a haber algo Se me ha olvidado Iba a haber Ah si 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 Las opciones Quiero que vaya Más rápido El texto ese Crecerá el texto Rápida Haciendo batalla Hombre pues Podría darle a no ver Para agarrarnos tiempo Pero bueno De momento A ver Tipo de combate Sonido estéreo Carácter español Inglés Anda Está en inglés también Ah claro Si al principio Me lo ha preguntado Guardado Activa Se activa El guardado Previo A la comunicación Primero Vale Vale Hola Tin 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 A ver Como te llamas Tu Espero que sea Un nombre Menos raro A manos de Makoto Hiro Mimiko Y Makoto No Como se llama La segunda Amiko O algo así Vale Da igual Fue que los nombres No estén traducidos Y luego se llamen Pedro Jesús O José Desafío a manos De José Malicioso Joder Creo que es el ataque Que más he recibido En la vida Malicioso Tin tin Dauwis Dauwis ha ganado 64 euros A ver A ver ¿Y tú que quieres? ¿Tú también eres un entrenador? Japonés Buah ¿Qué? Ah vale No puedo pasar por ahí Vamos Otro salvaje Uno más Y continuamos Otro por line ¿Qué nivel estoy? Estoy en el nivel 8 ¿No? Vamos Space No nivel 9 Bien Tintintin Tintin Pistola agua Aguanto aún Con vida No he usado Pociones ni nada Ni he ido a centro Pokémon Esto va bien Tengo unos Aguas fuerte No No puedo usar Surf Todavía Uf Cuidado por ahí Se vas Te vas lejos Pueblo Pueblo qué Pueblo San Ah mira Esto es nuevo Este terreno es nuevo Esto no estaba en otros Pokémon No es salvaje ¿No? No Parece que no es Decoración Tintin Ostias Andros Me has pillado Con poca vida Tío Ya ves Menudo fail Maldito sea Lo tenías Tenías todo calculado Maldito Ah No has capturado Pokémon Snape ¿A qué nivel lo tendrás? Al 8 Vale Tengo un nivel más que tú Pero tengo menos vida Uff Esto va a ser Complicado Plagaje Uff Tintin Tintin Vale ¿Cuál es la estrategia? Hago otro látigo Haces otro placaje Y uso poción Y luego te reviento Vale Vamos Es una estrategia Arriesgada Pero funcionará Mierda Tenías que haberme hecho otro placaje No un Malicioso Ahora sí Poción 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 Back Es bolsa Restaurar Aquí Poción ¿Cuánto me restaura? 20 Ah bien Casi todos Perfecto Tintin 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 Ah todos 31 Creía que eran 37 Uff Otro látigo Me va a hacer daño De la hostia que me va a meter ahora Pistola agua no Pistola agua no haría nada Mira lo ves Plagaje Como sea crítico me mata Ah bueno Creía que me iba a quitar más Ahora más de media vida Ya ves Te he hecho todo el Ounet Uff Que miedo le tengo a los golpes críticos Fuera No eres rival para mi Andros Has perdido muchísimo Te recordaba más fuerte Nivel 10 Perfecto 33 Tal Que mal Poca velocidad Defensa especial Ataque No destacas en Ninguno de los dos ataques Bueno Da igual Tintin 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 800 pavos Blablabla 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 Uff Toda la peña Has traído refuerzos eh Ah que no quieren luchar Son pacíficos Un Lilliput Más poción Bien Bien Dame cosas gratis Es que ni modo de aprender japonés Aunque usan las interrogaciones y los signos de exclamación también Iguales Blablabla Ahora que tengo que hacer Este se ha ido por aquí Aquí que hay Eso también es nuevo Son como No tengo ni idea Pues sigamos por aquí Este es el camino Tintin 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 ¿Qué haces aquí? ¿Qué? Ah un Marry Pero si ese es de la segunda generación Uy Increíble Este fue de mis primeros Pokémon En el oro No En el plata Hace pues eso Ocho años O por ahí Un Marry Uh Por aquí no puedo ir ¿Qué? Ah pues si Pero por aquí había algo Más Marry La última evolución de Marry Era Ampharos Ese Pokémon me gustaba Vamos Quiero otro Combate Tintin 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 Un Lilliput Lilliput Un Lilliput salvaje Uy baja Al nivel 7 Están aquí ya Uff Esto ya No es moco de pavo En rastreo Wow Es súper efectivo Nivel 7 Eso ya es nivel 58 Bien bien De momento sube bien la experiencia Pero vamos para arriba Quiero un centro Pokémon Uff Aquí estás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un entrenador Que no me fastidies Anda es un anciano Calvo Calvo Tomofumi Tomofumi envió a Lilliput Nivel 8 Uff Uff Esto ya es nivel Tendría que tener yo Un Pokémon más Y me estoy confiando Demasiado con la vida Y al final me matan Y hago el ridículo Vale El objetivo de este Vamos a poner un objetivo A este Wild Thru A este A esta aventura En el Pokémon El objetivo será No morir No morir Ni una vez Ni una vez Me refiero con todo el equipo Pokémon Ahora como tengo uno Pues Uff Hidrochorro Ah tienes otro Marry Uy va Este es eléctrico Uff 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 A ver No me acuerdo Si el eléctrico Afecta agua Pero el agua No afecta eléctrico O afecta normal No me acuerdo Debería ser al revés Pues plagaje Bien Bien Soy más rápido Uff Electricidad Uff Me paralizas Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Aunque tengo antiparaliz Gruñido me baja el ataque Uff Ahora no atacaré El primero Tengo que No da igual Aunque use antiparaliz La electricidad estética Me va a joder Poción Vamos Gruñido Gruñido Uff No le voy a quitar nada Ahora Macho Que hacía Hidrochorro Bajaba algo No me acuerdo Que A ver Más gruñido Maldita sea Paralizado Este va a ser un combate Épico Señores Va a ser un combate Histórico Otro gruñido Me ha jodido Este Pokémon Me va a joder Otra vez Paralizado Uff Que Mal Uff Que hacía Hidrochorro No le quería dar Creía que me iba a dar La Creo que baja la velocidad ¿No? Ah Se han evitado Uff Vaya full Creía que me iba a dar La descripción Del ataque Y Y no Y le ha dado A ver Placaje Ah bueno Le ha quitado Un buen trozo Placaje otra vez Más gruñido Me vas a dejar El ataque a cero Spaz Ha usado Placaje Bien Joder Macho Va Da igual Hasta que le mate Si no Uso otra Otra poción Más gruñido Tío Si pues Como use El poción Ahora Bien Bien Uff Creía que no Le iba a matar Me has dado Más problemas De De los que esperaba Maldito Anciano Maldito Viejo Z Bolsa Tintintintintin Tintintintin Antiparaliz Usar Vale Sigamos Uff No molestes tío, eres muy pesado Andros Eres muy pesado, anda, un antiparalice El que acabo de usar Bien, bien Así que por aquí se mueven muchos eléctricos Pues voy a capturar Un Marrip Uff, pues por aquí A ver, otro combate Otro combate salvaje Bien, ahí estás Marrip Marrip, hembra nivel 5 Seguro que los hay de niveles superiores Voy a esperar a Marrip De nivel De nivel 7 Uff, onda truna, es que Uff, tiene onda truna y electricidad Estática, así que Buah, me voy a ir de esta zona No me gusta nada esta zona No me gusta nada esta zona Si voy a estar paralizado todo el rato Tengo que llegar a un centro Pokémon porque no quiero estar paralizado todo el rato este entrenador también va a tocar los huevos no me pillas por aquí no era era por allí arriba sí 5 a lo mejor soy del nivel 5 ruñido que os apostáis a que ahora me vuelve a paralizar la capturó la capturó a la capturó vamos a capturar ya dejémonos de tonterías que increíble eso significa que es un buen marip eso significa que es fuerte que es osado que va a ser un gran pokemon que está en su plenitud vamos a pulsar a por hacer así un poco el tonto a a a a a a a a a sí 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 bien tirititititín voy a volver a entrenar un marip después de 9 años me gusta esto de que haya pokemon de otras generaciones en en este aquí en este juego que no sólo sean de la quinta sí venga vamos a ponerle mote pues te vas a llamar mmm uff cómo llamarte uff marip eléctrica guau no sé qué mote poner oveja te vas a llamar oveja o veja perfecto oveja oveja usó impactrueno tin 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 no uff se ha girado justo el madafak pues nada luchemos uff tiene dos pokemon este también me va a me va a tocar los eggs adelante spaz tienes un patrón al nivel 8 o 6 no veo bien el número fight tu 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 pistola agua bien soy más rápido que tu uff casi le mato de una pistola agua lo que muestra lo inútil que eres patrón tin 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 no ha sido rival para mi saidak ja 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 un saidak venga si vamos a darle la oportunidad a oveja tiritin 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 con suerte el saidak hace un un ataque de estado y yo con marip le ataco con a acli como aclimatación no le he ido no le he ido no tienes un impactrueno tío deberías tener impactrueno uu arañazo nooo vaya debut eh marip ah mira le he paralizado perfecto perfectísimo perfectísimo estaba todo pensado eh he hecho una estrategia de crack placaje placaje uuuh criticazo ya ves menudo ostión menudo de placaje ni los de ni los del tío de OC ryan que metía cada placaje el cabrón en las fiestas era ir a una fiesta y liarla y a meter placajes a la peña tin 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 vamos a correr no velocidad no se por donde es mierda tu otra vez me estas cansando ya que quieres me estoy asustando y voy a tener que usar una pocion para que no me pille nada aquí por sorpresa ya que marip esta muerto esta dead es que estas pesado eh andros por aqui uuuh no por ahi por ahi no es por aqui por ahi tampoco era habia que saltar como me molesta esto de perderme por ahi en las ciudades a ver placaje no no a todo esto me estoy quedando sin ataques tiririn muere ahora poca experiencia esto ya empieza a subir mas lentamente ya ves 18 puntos no es nada esto que es pocion por ahi se hace surf asi que por ahi no es disculpa un momento voy a guardar esto por si acaso aqui en el 2 vale sigamos eh cuanto va 22 minutos uff tin tin ah vale por ahi por ahi no? si por ahi casi la cago tio ufff ufff deberia haber comprado repelente ah no no vendian aun no venden repelente asi que no puedo esquivar a estos pokemon mira un azurril nunca entrenado a un azurril le he capturado pero no recuerdo que le capturé para conseguir a la provolucion al pokemon bbs azurril azurril creo que se llama que se lo conseguia dejando este en la guarderia o algo asi como una piedra o algo diri 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 pero ahora no le voy a capturar ya tengo unos de agua voy a esperar que mas el por ahi creo que le echo un vistazo a lo mejor a a la wikidex no hay salida por aqui joder tio quedo en centro pokemon ya se tio quien es vale esta forma no lo echo mal porque por aqui tenia que que venir si que no si si que le doy chavales si o no si venga si uff que haces me has tirado ah vale una mt perfecto frustracion no la voy a saber nunca pero pero es un buen detalle que haces abandonas a tu perro eso esta muy feo whats por ahi tiene viene toda la panda de de super boys whats hondros que pasa me voy de aqui eres demasiado fuerte para mi dawis tiri 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 por cierto antes lo que decía que no hay música nueva esta creo que si es nueva este tema que esta sonando no me suena de todas formas tampoco jugue demasiado a al pokemon negro 1 por aqui he vuelto al mismo sitio si que por aqui no era macho por aqui esto era lo que no había explorado eso es una entrenadora me va a retar te voy a vencer uff uah la queria esquivar pero no he podido Media hora de gameplay Yo creo que van 25 minutos A la media hora voy a dejarlo Esta segunda parte O a la que llega al centro Pokémon No lo sé, a qué nivel estás, nivel 8 Vale, tampoco es rival para mí Pistola de agua Uf, casi te mato de un golpe, ¿eh? Ayuda, perfecto No eres una entrenadora muy lista Ah, aquí era el alzo de ayuda, ¿no era un ataque? Bueno, ni idea Me estoy quedando sin ataques Bruñido, es más rápido ese Purlone que yo Con 3 niveles menos, 4 niveles menos Es preocupante Me va a dar problemas La velocidad de... De spas Si Widdel Ah, vale Ah, este, mira Este Pokémon lo entrené en el... En el... En el negro 1 En el Pokémon negro 1 Le evolucioné Es bueno Es buena la evolución Uf, criticazo Ya ves Al paso que iba Necesitaría 5 placajes más Pero no Crítico, bien De momento no me han hecho ningún crítico a mí Y me lo van a hacer en el peor momento seguro Esto es hierba Por aquí que hay Uf, hierba Más lleno de Marribs A ver qué dicen Es por aquí Tío, no es por aquí A ver, ¿por dónde es? Pero si aquí vuelvo al mismo sitio No, por ahí no es Vaya, por Dios Seguro que he hecho esto para nada Ah, mira Por ahí hay una Pokéball Ah, no me interesa Ah, vale Aquí está toda la peña, ¿no? ¿Qué pasa? Tengo que hacer algo Vale Ya estoy en el primer punto En el que tengo que hacer algo Y no sé qué Porque no entiendo japonés Espérate Por aquí había algo No No Por ahí es una salida Vaya por Dios Vaya por Dios ¿Esto qué es? Hay muchos escombros En esta ciudad Es una ciudad medieval ¿Tú qué dices? Ah, vale Por ahí era que no se podía pasar, ¿no? Pues nada Volvamos al principio Tú ¿Qué pasa? Joder, macho Ya hemos liado, ¿eh? La hemos liado Pero bien Pueblo Sanji Viejo ¿Qué pasa? Ah, mira Bien Te tengo Ah, ¿me retas? A ver Por aquí tiene que haber un centro Pokémon, ¿no? Esta es la ciudad La primera del principio, sí Pues nada Vamos a curar a estos A estos gays Vamos a curar a Weha y a Spaz Hola, te doy la bienvenida al centro Pokémon Sí Tin, 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 tin Tin, tin, tin Ya ves, sonido épico Sonido Nostálgico Cuando te cura los Pokémon La enfermera Joy La enfermera Joy Tin, 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 tin Tin, tin, tin Pues nada Vamos para allá A ver Pues espérate Voy a subir a A este Pokémon Al nivel Al nivel 6 Y creo que dejamos Ya por hoy Esta parte Y el juego ya Un rato Tin, 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 tin Un Swadil Como se diga Creo que estoy hablando muy bajitos Espero que se me oiga bien Plagaje Tin, 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 tin Uff Crítico Joder Estamos Vamos Con los críticos Increíbles Tengo dos Pokémon Tengo dos Pokémon Super fuertes Teren Tin, 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 tin Tin, tin, tin 28 Uff Ha subido bien Venga Uno más Uno más Uno más ¿Quién más quiere morir? Uno más Uno más Puesto que son otro Anda, mira uno nuevo Zunker Este Pokémon Creo que es de los peores De todos He mirado varias veces He mirado varias veces Las estadísticas La lista de Pokémon Por estadísticas base ¿Vale? Que es a lo máximo Que pueden llegar O las estadísticas bases Algo así Y este era de los primeros Por la cola O sea Malísimo Estaba por ahí Reñido con Con Bidouf Y con Ninjax O algo así Aunque Ninjax Es útil Pero vamos Zunker Es una inutilidad De Pokémon Su evolución No Su evolución Ya es mejor Creo A ver Anda, mira uno Pokémon No te me escapas Velocidad de X Tampoco lo voy a usar Nunca Pero bueno ¿Aquí qué pasa? ¿Aquí hay una fiesta O qué? Tien Uf Dos entrenadores Estoy viendo Un combate doble Ah Uf Me retan Tiring 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 Vale, esos últimos Son un Pokémon Pansear Vale, los monos A lo mejor es una historia Parecida a la del Pokémon Negro Que también habían monos Vale, ganó estos dos entrenadores Y ahora sí que lo dejo Eh Uf Estás a más nivel que yo Onda Trueno Malicioso Perfecto ¿Eras más rápido que yo? Pues ahora no Eso se ha acabado Onda Trueno Es uno de mis ataques favoritos Siempre que Que lo pueda aprender Además como es una MT Se la suelo enseñar a los que puedan Es muy útil la verdad Uf 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 Poquísimo Poquísimo Le va a ir quitando Uf Cuidado Eso me paraliza Aunque no sé Si un Pokémon eléctrico Puede estar paralizado No lo sé Uf Ya veis Menudo hostión Uf Nada No puedo hacer nada Con Contra este tío Lenguetazo Pues nada Le tocará encargar Enca En En Cargarse a De la situación A Spass Un Pistola de Agua Y fuera Lo que significa Que tengo que entrenar Más a A Oveja Uf Nivel 13 ya Bien Bien Poco energía No Poco energía Creo que Más posibilidades De golpe crítico O algo así Pero no No me interesa Foco energía Otro reto Ah vale Me lo has curado Bien Bien Me has curado A Marip Ese sonidito Significa que me lo has curado Ahora este me sacará Otro mono Este es el de El de planta Voy con desventaja Tin 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 Bueno La misma estrategia Claro Claro es que el otro Me hizo No el otro Si me hizo malicioso Por eso morí tan rápido Me bajaron las defensas Pero bueno Así aprendes Oveja Es parte del entrenamiento Hay que aceptar La derrota Tin tin Ya ves Malicioso Este me va a matar De otro golpe De un arañazo Tin 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 Uf paralizado Perfecto Perfecto Esa es la estrategia Plagaje Arañaza, no me mates Uff, una de vida Pues mira, esto es lo que voy a hacer Voy a cambiar a este para que ganes experiencia Marry y subas un nivel Tú puedes, Spass Ya ves, toda la estrategia Estrategia A la altura La altura de los mejores A la altura de Sandy Rabbids Nivel 6, bien, perfecto Uah, nivel 7 ¿Cómo? Dos niveles seguidos Perfectísimo Vale, no quiero perder más el tiempo Con vosotros A ver, pelo rojo Déjame ya en paz Te pareces a Broly Eres Broly, pero con el pelo más rojito ¿Me los has curado? ¿Eso por qué? ¿Qué? Ah, anda, ahí, ahí Tengo que ¿Me vais a regalar un mono? ¿Qué es eso? Jo, creía que eran 3 Pokeballs Y me ibas a regalar uno de los 3 monos Como no sé qué dices Pues mire Y ahora tampoco sé lo que tengo que hacer Y ahora tampoco sé lo que tengo que hacer Ah, uah Menudo cabezón ¿Qué me has dado? ¿Eso qué es? Nadallero Bien, si no es nadallero no tengo donde guardar las medallas Sí Vamos a darle a todo que sí No tengo ni idea Buah, me das ya una medalla First Step Primeros pasos Primeros La medalla al inicio de mi aventura o qué? Bien, perfecto ¿Más? ¿Tú otra vez, Broly? Estás cansando ya, eh Voy a tener que retarte A ver A ver Quiero acabar ya con esta parte Vale Estaba en lo cierto, parece ¿O no? ¿Qué pasa? Ah, vale Ese es el entrenador de este gimnasio Uff Y tengo que hacer algo Y venir a retarle de nuevo, ¿no? Porque esto se supone que es un gimnasio No me voy a dar cuenta Sí, lo ves Vale, vale, vale Bien Pues nada Aquí lo dejo Gente de Shutuba Eh Y aquí continuaré En el siguiente vídeo Así que nada Cuidaros Y hasta pronto Adiós